¿Estás bailando? Sí señor, esa noche con el gigante de Los Unidos en México, ayer tuvimos la oportunidad de estar allá en Los Tarros, un lugarcito pequeño que la verdad la gente estuvo de lujo, un baile histórico donde pues nos aventamos desde las nueve de la noche hasta casi las tres de la mañana, la verdad y la gente estaba feliz, no les digo que fueron muchos, pero la verdad el saloncito estuvo disfrutando en serio, si usted no sabe dónde son Los Tarros, facilito, Los Tarros son enfrente al Estadio Azteca, exactamente en la subida que va para Xochimilco, que se conoce Huipulco, ahí estamos, sí señor, donde era antiguamente, hace muchos años, la llegada del trolebus, ya no existe el trolebus, pero sí existe Huipulco, así es que ya lo saben, ahí vamos a estar, mes con mes, nos toca el día, marzo dieciséis, sí señor, con el gigante de Los Unidos en México, así es que sean ustedes pendientes, los invitamos de corazón, ok, ok, dicho lo anterior, voy a saludar a los necios, a los primos Vega, a Sonido From México, a la gente de Transfiguración, voy a saludar a todos los que nos están viendo en la transmisión, vamos a enviarles, sube tu camarita, ayúdenle a subir el chofer para que se aviente un paneo así, para enviar un saludo a toda la banda en los Estados Unidos, nos levante la mano, que nos están filmando, señores, sí señor, un grito para la banda que nos está viendo en el cabacho, sí señor, así, ahí está, un paneo sabroso, así deberíamos de tener en chinga, me cae que, si te avientas una filmada de esas, mi coreano, te vas a poner bien mamey, eh, la neta, nada de hacer vipses, no, 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 con estas, y uno, dos, uno, dos, y sí señor, y bueno, y bueno, dicho lo anterior, ahí que se me queda, ahí te queda el chofer, eh, ahí está, así es que, vamos a bailar, el tema nos dice algo que tocábamos en mil novecientos ochenta y uno, hoy lo sacamos al balcón, esto es la música, sí señor, con sonido cóndor, la música tiene historia, pero con la enorme satisfacción que es única, esto lo toqué en el ochenta y uno, y hoy lo vuelvo a tocar en el dos mil diecisiete, no cualquier pendejo puede hacer eso, no, 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 lo toqué en el ochenta y uno, se hizo éxito en el ochenta y uno, y ahora lo toco con el mismo sabor en el dos mil siete, venga. Échale. Rodolfo Y su típica Vámonos a bailar Toda la van a bailar Agilipú, agú, 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 agilipú, agú Ahora Agilipú Súbale Agilipú, 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 agilipú Toda la organización caótica Agilipú, agilipú, agilipú Así se llama Con esos ojos que tienes Toda la banda desordenados y yandés Para Yanilipú, agilipú, agilipú Yo nunca te olvidaré Oye, niña, tú eres reina Reina de la vida mía Oye, niña, tú eres reina Reina de la vida mía Agilipú, agú, agú, agilipú, agú, agilipú Con esa boca Que piden los pesos míos Vámonos desde Los Ángeles, California Los Pachucos y la Comandante Javi Vámonos a bailar Saludos desde Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Échale Vamos a llamar Allá en Los Ángeles, California Vámonos a bailar Ahí va Allá para todos los bandos de Los Body Inalcanzables niños monster Esta noche con el gigante De Los Anímicos en México Oye, pero qué princesador La organización sonidera Vámonos a violencia Ya se abrió las ruedas Jugando y jugando Con ese cariño mío ¿Cómo se llama? Aza para Karina López Para los King Brothers Con esa boca tan linda Ahora Con esa boca tan linda ¿Cómo se llama? Con los besos míos Aza para sonido Salserito Oye siempre con sonido Ahora Aza para cuero de la salsa Sonido de acudir Oye siempre con sonido Aza para sonido Ganileo Toda la gente de transfiguración Apoyando sonido Terribles Y temibles Caóticos Alguien y vamos El Swat Rey comenta y el famoso Se llama Chile La banda de Juchitlán Hidalgo La raza hispana En los Estados Unidos Vámonos a Chile A Chile Les gusta el sabor Ahí les va el sabor Y la Abú 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 ¿Cómo se llama? A Chile A Chile A Chile A Chile A Chile A A Chile A A Chile A A Chile A Chile A Chile A Chile A Chile Para Sonido Afro México Y yo nunca te olvidaría Y yo nunca te olvidaría E yo nunca te olvidaría Oye niña Tú eres reina Reina de la vida mía A Zabara Narion y Michelle Hijas del coreano Y la comandante A Chilipú, a Chilipú, a Chilipú, a Chilipú A Chilipú, a Chilipú, a Chilipú Ya llegó la China A Chilipú, a Chilipú, a Chilipú, a Chilipú Ya llegó la China Las famosísimas traviesas Y la... ¿Qué dice? Sigue jugando y jugando Blazercita Con ese cariño Con esta boca tan linda Piden los besos míos Con esta boca tan linda La dulcita, el dana y sus mozos Los besos míos Échale sabor Para el coreano La soja, la comandante Gaby Desde la presa Amigos del barrio Para el barrio Para el amigo Diego Es su cumpleaños de parte de sus papás De sonido con honor Felicidades Diego A Chilipú, a Chilipú, a Chilipú Allá para Lalo Fer Sebas y Harry Blacky Se posicionó a Chilipú A Chilipú, a Chilipú Organización S-K-S A Chilipú, a Chilipú, a Chilipú Como la banda de San Bartolo Morelos Caóticos Radio Tormenta, Molesón Solidera La Página Solidera La gente de Villa Nicolás Romero Desde San Nicolás, Guadalupe Que se abra esa rueda Con la organización A Chilipú, a Chilipú, a Chilipú Así se llama Así se llama Organización S-K-S Hasta abarrilamos del escándalo Con esa boca tan linda Bernardo Aguilar Para la familia Ruiz Jardín S-Moreno E-K-T-P Se llama Se llama Se llama Chilipú Se llama Chilipú Organización S-K-S Ay, ay, ay Y arriba, pues sabe Chilipú, a Chilipú, a Chilipú Échale Chilipú, a Chilipú, a Chilipú Escucha el sabor Ay, ay, ay Toda la banda bailando a Chile Subele Para llamar a Chile 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 Ya se va A esa paraya de las aosis Amor